Intentó poner plata en el bolsillo de la gente y transformarse en una buena política electoral, se transformó en una polémica muy pero muy grande. El rechazo fue generalizado del bono, son 15 las provincias que ya dijeron no pagarlo, pero a su vez también los sectores empresarios, ¿no? Plantearon todo tipo de medidas porque, bueno, no aceptan de que sea el Estado quien le marque lo que tiene que pagar o lo que no tiene que pagar. Están en procesos paritarios, esto es lo que ellos entienden que tiene que ser y esta disposición del Estado de meter la mano en el bolsillo o en la caja de las empresas fue rechazado. Pero se avanzó ahora dando algunos temas que tienen que ver con cómo reglamentar el pago de este bono de esos 60 mil pesos, ¿no? Los que acaten, bueno, van a tener ahora una mecánica de cómo reglamentarlo. Lo que se paga en dos cuotas de 30, se estableció que se tiene que pagar dentro de los 15 días hábiles de los meses de septiembre y de octubre. Estamos hablando de días hábiles, reitero, o sea que se estira prácticamente hasta un poquitito más allá del día 20 de cada mes. Que no es remunerativo, que no es bonificable, que puede ser absorbido con posterioridad por la paritaria, esto también quedó determinado, pero también quedó determinado que se paga en proporcionalidad. ¿Qué quiere decir? Que 60 mil pesos en dos cuotas de 30 son para trabajadores de una jornada de 8 horas y los trabajadores, en este caso, tienen jornadas menores, bueno, se paga proporcional. Puede llegar a pasar que se cobran los 60 mil pesos a través de dos empleadores distintos donde uno totaliza las 8 horas. Pero también salió algo que es muy interesante y que no estaba previsto. Los 30 mil pesos en el mes forman parte del límite de los 400 mil. ¿Qué quiere decir? Si usted tiene un salario de bolsillo, o sea neto, de 370 mil, con los 30 mil llega a 400. Si ese salario es de 380 mil, no cobra el bono de 30, cobra un bono de 20 para llegar a los 400, ¿qué oficia de tope? Si ese salario neto es de 390 mil, cobra un bono de 10. O sea, en una palabra, el tope máximo que puede cobrar es de 400 mil pesos. Esto es bueno marcarlo porque se entendía que el salario neto tenía que ser de 400 mil pesos y no, neto más los 30 mil pesos tiene que llegar a 400. Así que, bueno, aclaraciones que salieron en función de la reglamentación del pago del bono. Reitero, un bono polémico, muchos lo rechazan, pero hoy ya sabemos de qué manera y en qué tiempo tiene que pagarse. El otro tema tiene que ver con el Senado y tiene que ver con un dictamen que se ha sacado para regularizar los alquileres temporarios. El Senado se reunió a través de un plenario de comisiones. Estaba la Comisión de Turismo y estaba la Comisión de Legislación General. La realidad es que se trató el tema de la ley de alquileres, no hubo acuerdo, se va a presentar un proyecto alternativo, esto no va a bajar el recinto en las próximas semanas. También se trató la ley de los créditos UBA, esto tampoco hubo acuerdo, hay opiniones encontradas, hay proyectos alternativos. Hay que recordar que en este momento...